La creación de un Consejo de Seguridad Ambiental similar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue propuesta aquí en Chile por líderes latinoamericanos para prevenir amenazas ambientales mundiales. El encuentro se desarrolló por dos días en la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aquí en Santiago. Presidido por el colombiano Augusto Ramírez Ocampo, director para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el grupo contó con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo y su presidente, el uruguayo Enrique Iglesias. Los líderes latinoamericanos, entre los que se contaban tres expresidentes y expertos en temas ambientales, propuso también la creación de un fondo especial para rehabilitar y conservar el medio ambiente en la región. El fondo contaría con 50 mil millones de dólares anuales si los usuarios pagaran un dólar por cada barril de petróleo consumido. Como explicó Ramírez Ocampo, el enfoque de la reunión es que la preservación del medio ambiente está unida al desarrollo. Demostrar cómo la mejor preservación de nuestro medio ambiente está en sacar a los latinoamericanos y caribeños de la pobreza. Es muy difícil exigirle a una familia o a una persona que no cocine si tiene que vivir, que no corte leña para cocinar si no se le da una alternativa de energía distinta. El saqueo de la riqueza latinoamericana por parte de los países industrializados hizo que la región perdiera en su conjunto 10 años. Aunque hay países que tienen hoy, en términos de desarrollo, un retraso de 30 años. Se estima que para finales de este siglo, Latinoamérica tendrá 200 millones de pobres en estado crítico. Una de las causas es que en los últimos 30 años se han perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados en bosques en la región. Algo más que toda la superficie de México. Hoy, 70 de cada 100 latinoamericanos viven en las zonas urbanas, sobre todo en cordones de miseria. Por eso el tema es la solidaridad compartida en cuestiones ambientales y de desarrollo. El documento final de la reunión aquí en Chile se denominó Nuestra propia Agenda, una alianza para la supervivencia y será presentado el mes próximo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por un lado, es un llamado a los líderes políticos del continente y a la opinión pública internacional. Y por el otro, un aporte para la toma de conciencia global de los peligros por delante. Gracias por ver el video.